Hoy, en el décimo quinto aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco, nos unimos al resto de municipios de España que recuperan el espíritu de Edmoa. En 1997, era asesinado a sangre fría por la banda terrorista ETA, Miguel Ángel Blanco, haciendo oídos sordos al clamor de todos los españoles democráticos que salieron a las calles de forma espontánea, mostrando sus manos blancas y pidiendo paz, exigiendo paz. Hoy, volvemos a condenar los atentados terroristas y la violencia en toda su extensión. Hoy volvemos a reivindicar la paz como base ineludible para una sociedad democrática donde puedan asentarse los principios fundamentales para una convivencia en igualdad, prosperidad y crecimiento. No podemos admitir la violencia que genera miedo y terror, El hombre del siglo XXI debe ser un hombre de palabra, de gestos y de diálogo, lejos de la barbarie, de la agresión y de la represión. Queremos paz, exigimos paz y para ello es preciso el abandono de las armas y la legitimidad, solo y exclusivamente, de aquellos que apuestan realmente por la democracia. Para que Miguel Ángel Blanco esté presente entre nosotros de la forma más directa posible y el ya conocido como Espíritu de Nua vuelva a resurgir entre todos los alameños, nos hemos puesto en contacto con la Fundación Miguel Ángel Blanco, que nos ha escrito una carta y que les leemos como final de este manifiesto. Hace 15 años, la banda terrorista ETA secuestró y asesinó a Miguel Ángel Blanco, un joven de 29 años. 6 millones de españoles salieron a las calles en el intento de salvar su vida exigiendo a ETA que no lo mataran. Las calles de España se llenaron de ciudadanos de todas las ideologías unidos en causa común contra la barbarie terrorista. En aquellos días se gritó, basta ya, queremos paz. Sin pistolas no sois nada. Una conciencia de solidaridad ante el dolor de una familia inocente y de concienciación social. Todos juntos pedimos, exigimos, que se aplicara el Estado de Derecho, que no se negociara con los terroristas, que se dignificara todas las víctimas. Miguel Ángel Blanco se ha convertido en un símbolo de libertad, la libertad y la democracia, de recuerdo permanente a todas las víctimas del terrorismo españolas. Para recordar a Miguel Ángel Blanco y a todas las víctimas de este terror, nos unimos hoy aquí y reafirmamos ese compromiso con la paz y decidimos que no olvidamos que las víctimas del terrorismo deben ser un referente ético y social para todos los ciudadanos de bien. Sirva este acto para asentar la memoria de Miguel Ángel Blanco y la de todas las víctimas del terrorismo. Sirva este acto para asentar nuestra propia memoria. Gracias. 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 Gracias.